tenerla también para recordar eso muy bien chicos entonces el tema de hoy fue sobre la comunidad hablamos de la comunidad que la comunidad es un grupo de personas verdad que ocupa un determinada determinado o de una determinada área de la sociedad y en la cual participa un sistema de intereses y actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas las relaciones sociales o sea que es un grupo de personas que pertenecen a un lugar específico hablábamos como en un barrio una colonia en una zona determinada en una residencial verdad esa puede ser una comunidad también hablamos que pueden haber comunidades respecto a las a los intereses de cada persona de los pasatiempos por ejemplo o las comunidades religiosas comunidades de para ir a acampar verdad y estas son tipos de estas comunidades también hablamos que las comunidades en sí tienen necesidades y existen necesidades sociales verdad como pertenecer a grupos y esto nos va a ayudar emocional psicológica y personalmente también necesidades culturales por ejemplo transmitir tradiciones costumbres también valores para que todos tengan estos ciertos valores que sean comunes dentro de la comunidad en necesidades económicas que hayan ingresos para mejoras de esta comunidad por ejemplo que hubiera un mercado o se va a mejorar una calle y entonces se hacen colectas verdad o ayudar a un vecino que está pasando alguna necesidad y entonces hacen colectas pero es por el bien común o el bien de la comunidad luego están también las necesidades educativas para satisfacer todas estas necesidades de educación y hablábamos de la comunidad educativa que eran el director los docentes personal administrativo padres de familia los las personas de las personas de Intendencia verdad los de limpieza también todas las personas involucradas en esta comunidad comunidad educativa también podríamos decir el director departamental de educación el supervisor las necesidades humanas hablamos que hay una pirámide donde podemos ver Y se lo toman como una pirámide porque cada eslabón al irse cumpliendo vamos a ir, vamos a lograr llegar a la autorrealización personal. Y entonces estas necesidades humanas las determina o las explica, ¿verdad? Las expone este doctor Abraham Maslow que es un psicólogo, ¿verdad? Y en su libro Motivación y Personalidad explica y estas pirámides conocida como pirámide de Maslow. ¿Por qué? Explica cada una de estas necesidades que tenemos para poder llegar a la autorrealización personal. Entre las necesidades está primero las necesidades fisiológicas básicas, ¿verdad? Como el aire, el agua, los alimentos, el descanso, el abrigo, todo lo que necesitamos para poder hacer algún otro trabajo. Luego necesidad de seguridad, sentirnos protegidos, seguros de que tenemos un trabajo, que tenemos estos ingresos para poder cubrir otras necesidades. También protección contra el peligro y el miedo, sentirnos seguros. Eso es lo que, de eso se trata esta necesidad, que debemos sentirnos seguros para poder seguir ejerciendo y hacer todo nuestro mejor, ¿verdad? También necesitamos, o otra de las necesidades en esta pirámide son las necesidades sociales. Necesitamos pertenecer a un grupo, sentirnos que tenemos respeto, afecto, tenemos amigos, tenemos personas con quien contar, personas que nos pueden ayudar cuando surgen ciertas necesidades que no las podemos cubrir nosotros. Entonces, esto es importante también cubrir dentro de nuestra vida estas necesidades sociales. La otra necesidad, ¿verdad? Luego de cubrir nuestras necesidades sociales, necesitamos, o esta necesidad del ego, también conocida como autoestima, o necesidad de auto-reconocimiento, ¿verdad? O reconocernos nosotros mismos, saber cómo somos, de qué somos capaces, qué cualidades tenemos, también nuestros defectos, pero los defectos los vamos a poder ir solucionando o superando con las fortalezas y cualidades que tenemos. Y luego viene la autorrealización. Cuando logramos cubrir todas estas necesidades que veníamos de estos eslabones, ya tenemos cubiertas las necesidades fisiológicas básicas, las de seguridad, las sociales y las de reconocimiento o de autoestima, vamos a alcanzar la autorrealización personal, que ya es sentirnos bien, tener también creatividad, aceptación de hechos, gestión de problemas y liderazgo. Entonces, esto es lo que hemos visto el día de hoy. Y también vamos a dejar, ¿verdad? Recordando la tarea que está pendiente, es que ustedes realicen su pirámide de Maslow personal. O sea, las necesidades de cada uno de los eslabones o pasos, ¿verdad? Que tienen necesidad personal. Cada persona tiene diferentes necesidades y eso es lo que quiero que ustedes realicen. Muy bien.